Hola, muy buenos días, qué gusto saludarles. Gracias a Dios que estamos aquí juntos, listísimos para iniciar el día de hoy en este devocional, hoy que es lunes 6 de junio, día 6 del mes 6. Gracias a Dios que juntos podemos estar listos para alabar a Dios, para darle gracias y para iniciar. Platíquenos cómo está, cómo le ha ido, qué tal estuvo su fin de semana, ojalá nos pueda platicar todo lo que estuvieron haciendo, cómo es que Dios se mostró con ustedes la semana anterior y las expectativas de lo que Dios hará en esa semana. Ayúdenos por favor compartiendo si esta semana alguien tiene alguna necesidad de oración, es su aniversario o es su cumpleaños o algo, por favor compártalo con nosotros para que podamos alegrarnos, para que podamos darle gracias a Dios y que juntos podamos celebrarlo, alegrarnos unos con otros. Entonces compártalo por favor para que todos juntos estemos pues listos y contentos y alabando a Dios y vamos a iniciar. Quiero primeramente pedirles que en esta semana de junio van a operar a nuestra hermana Yolanda, la hermana Yolanda Juárez. Le mando un abrazo a hermana Yolis, que Dios le bendiga. Dios está con usted, estaremos orando por usted y que Dios ponga sabiduría en manos de los doctores que van a participar y que Dios le dé a usted fe, tranquilidad. Estamos orando por usted, mi hermana Yolis. Le mando un gran abrazo. Todos le mandamos un abrazo. Que Dios le bendiga. Déjeme saludar a las personas que nos escriben. Ruth Flores, buenos días, ¿cómo está? Un gusto saludarle, hermana María Sara González. Buenos días, saludos. Gracias, hermana. Un gusto saludarle también a usted, hermana Sara. Y gracias a Dios a todos que podemos saludarles y que podemos estar juntos. Un saludo, Marian Brie. Hola, ¿cómo estás, Marian? Buenos días. Buenos días, pastor. Gracias. Igualmente, gusto saludarte, Marian. Leo, patina, hermana. Leo, ¿cómo está? Me da mucho gusto saludarle, hermana Leo. Le mando una gran bendición. Y a todas las personas que se conectan, también les saludamos y les bendecimos y les abrazamos. Déjeme saludar a todos los chicos y todos los jóvenes que están trabajando con nosotros. El día viernes tuvimos una actividad de jóvenes universitarios que tuvimos más de 60 jóvenes, 63 jóvenes. El día domingo en la reunión tuvimos a más o menos 30 universitarios, 60 universitarios el viernes tuvimos. El domingo 30 universitarios, 69 chicos de secundaria y preparatoria y 25 chicos de profesionistas. Entonces, Dios está bendiciéndonos en los grupos juveniles. Por favor, mándeme a sus hijos. Si están en secundaria, preparatoria, universidad o profesionistas y aún no se casan, mándelos. Es que no le gusta. Pues si usted no lo manda menos, le va a gustar. Es que lo quiero respetar. Respételo, pero no lo abandone, no lo deje. No permita que toma decisiones que ahorita no puede tomar, como es el dejarse de lado el servir a Dios y conocer a Dios. No deje de mandarlo, por favor. Xochitl Maldonado, hola, buenos días. El miércoles es cumpleaños de Cari y de Caro. Ah, gracias a Dios. Gracias, Xochitl. Un saludo para Cari y para Caro. Que Dios les bendiga. Muchas felicidades. Que Dios les bendiga. Un saludo. El 8. El 8 de junio. Muchas felicidades a las dos. Adrián Sánchez. Hola, ¿cómo estás, Adrián? Qué gusto saludarte. No te di el miércoles, pero me da mucho gusto saludarte. Que Dios te bendiga, amigo. Rosy Calderón. Muy buenos días. Bendiciones. Yaqui Cortés. Ay, se me movió. Buenos días. Bendiciones. Gracias. De parte de toda mi familia le mandamos un abrazo y bendiciones a todos ustedes. Este... Ay, 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 ay. Wendy, buenos días. Excelente inicio de semana. Gracias, Wendy. Igualmente, saludos para ti. Brigida García, buenos días. Patibó, un gusto verlo. Gracias, semana, Patibó. Ayer no le vi, pero le mando un gran saludo. Caro Jiménez, buenos días. Silvia Álvarez, buenos días. Gracias. Gracias a todos. Un saludo para cada uno de ustedes. Vamos a iniciar nuestra lectura devocional. Es primera de Corintios, capítulo 15, a partir del versículo 20. Vamos a buscarlo. Es un tema muy interesante porque habla acerca de la resurrección. Lo vamos a estudiar como lo que es ahorita, un espacio devocional, un espacio en el cual estudiamos la palabra para poder iniciar el día. No es un estudio bíblico, de tal manera que no vamos a estudiar de manera profunda a qué se refiere el pasaje. Solamente lo vamos a analizar de manera genérica, no profundamente. Entonces, para que no nos confundamos, mis hermanos. Ok, primera de Corintios, capítulo 15, a partir del versículo 20, Pablo empieza a hablar, viene hablando acerca de la resurrección. Ya desde el día anterior del versículo 12, empezamos a hablar acerca de la resurrección. Hay que recordar que el propósito de Pablo a escribir la carta a los Corintios es dar enseñanza de todas aquellas doctrinas incorrectas que estaban surgiendo en la iglesia. Todas aquellas posiciones incorrectas que estaban permeando en la iglesia. Entonces, Pablo tiene que decir en su carta a los Corintios, ok, mira, respecto al matrimonio, esto es lo que tengo que decir, respecto a lo sacrificado, a los ídolos, esto te tengo que decir, respecto a los dones, esto te tengo que decir, respecto al amor, esto te tengo que decir, respecto a la resurrección, eso es lo que tengo que decir. O sea, Pablo habla de varios temas y como que va corrigiéndolos. Entonces, partamos de este entendimiento y de este contexto del libro. Pablo está corrigiendo. Entonces, dice el versículo 20, capítulo 15 de primera de Corintios, versículo 20, más ahora, Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Pablo está diciendo en pocas palabras, Jesús resucitó y él es el primero de todos los que van a resucitar. Pablo da por sentada la resurrección de nosotros, pero dice, el primero que ha resucitado es Jesucristo, es las primicias de la resurrección. ¿Por qué dice las primicias? Si Pablo no fue el primero en resucitar, perdón, si Jesucristo no fue el primero en resucitar, otros antes habían resucitado que él. Bueno, usted y yo lo sabemos, la resurrección de Jesucristo fue una resurrección para glorificación. No así las demás personas que previamente habían resucitado. Habían resucitado, pero resucitaron en sus mismos cuerpos, no en cuerpos glorificados. Jesucristo sí resucitó en cuerpo glorificado. Fue una resurrección para gloria, para glorificación, de tal manera que por eso decimos que Jesús es las primicias de la resurrección. Versículo 21. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Evidentemente está hablando de Adán. Por Adán entró la muerte, por Jesucristo entró la opción de resurrección para todos. Versículo 22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Ok, déjeme ir haciendo algunas observaciones. Lo que está diciendo Pablo es, a consecuencia de Adán, todos mueren. Cuando dice todos, ¿a quiénes se refiere? A todas las personas, toda la humanidad. Todos mueren. Pero dice, así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Cuando dice en Cristo todos serán vivificados, ya no se está refiriendo a todos en la humanidad que murió a consecuencia de Adán. A través de Adán, ¿quiénes murieron? Todos. Todos. Pero ¿quiénes serían vivificados? Todos. No. No todos, porque aquí mismo pone una condicionante. En Cristo. O sea, todos los que estén en Cristo serán vivificados. No está hablando de que la salvación es universal para todas las personas. No es un argumento a través del cual algunas, como algunas personas dicen, algunas personas dicen, mira, Dios es amor y al final Dios no se va a atrever a juzgar a las personas. Dios no se va a atrever a dejar a algunos fuera de su presencia. Ok. Aquí dice que todos seremos vivificados o glorificados o resucitados y todos los que estén en Cristo. Todos los que estén en Cristo. Versículo 23. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino de Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio y toda autoridad y potencia. Aquí nos habla un poco de escatología, cómo es el orden en el que se da este tema de resurrección. No voy a tocar esto en el día de hoy, porque, insisto, no es un estudio bíblico, pero también porque el propósito de Pablo no era explicar el orden en el que se van a dar estos temas. Eso lo Pablo lo explica con mayor detenimiento en el libro de Tesalonicenses. Ahí sí, Pablo es mucho más claro. Aquí solamente nos da un esbozo general en el cual no vamos a entrar. Así que me adelanto un poco. versículo 29. De otro modo, es decir, cuando dice de otro modo, se refiere, es una forma de decir, si la resurrección no fuese realidad, cuando dice de otro modo, si la resurrección no fuese realidad, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? Porque, pues, ¿por qué, pues, se bautizan por los muertos? Es muy importante entender este pasaje, porque hay personas que equivocadamente piensan que Pablo lo que está haciendo es que está reconociendo la práctica de bautizarse por los muertos. Pablo no estaba hablando de eso. Pablo no está diciendo que debemos bautizarnos por los muertos. De ninguna forma, o sea, no sucede, no hay lugar a que se interprete así. Pablo no está diciendo esto. Lo que está diciendo es, hay que recordar que una, la iglesia de Corinto, y esto lo dije al principio, el propósito de la carta de Pablo a los Corintos, es corregir errores doctrinales y errores de vida cristiana que estaba viviendo la iglesia. La iglesia estaba viviendo muchos errores, estaba viviendo en medio de situaciones difíciles. Entonces, Pablo lo que tiene que hacer es empezar a corregir. Una de las influencias que estaban afectando a la iglesia era esta corriente griega. Los griegos, esta corriente helenista estaba permeando la iglesia en Corinto, de tal manera que la iglesia de Corinto comenzó a tomar muchas posturas y muchos posicionamientos de los griegos. Lo que hace la iglesia, o perdón, lo que hace Pablo es tomar un argumento que utilizaban los griegos. Entonces Pablo dice, a ver, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? Lo que está haciendo Pablo aquí es que está poniendo en evidencia la falta de lógica, lo ilógico de la postura griega. ¿Por qué? Porque los griegos decían, no hay resurrección, pero te puedes bautizar por un muerto. Entonces Pablo dice, a ver, espérame, no hay resurrección, pero te puedes bautizar por un muerto. ¿Para qué te vas a bautizar por un muerto si no hay resurrección? ¿De qué sirve que te bautices por un muerto si la resurrección no existe? Está hablando de lo ilógico de la postura griega respecto a este tema, pero no está hablando de otra cosa. No está diciendo que debemos bautizarnos por los muertos. Y luego al final dice, y dice, ¿y por qué nosotros peligramos a toda hora? En pocas palabras, si la resurrección no es cierta, entonces ¿para qué lo estamos viviendo? Si la resurrección no es una verdad, ¿para qué estamos sufriendo? ¿Qué caso tiene que sufra? Dice el versículo, en el versículo 21, 32, perdón, si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? En pocas palabras Pablo dice, ¿de qué sirvió todo lo que hice en Éfeso, todo lo que, lo que sufrí en Éfeso, si no hay resurrección? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Si no hay resurrección, ¿de qué sirve que cuidemos esta vida? ¿De qué sirve que pongamos nuestros ojos en una vida futura si no la hay? Es lo que está diciendo Pablo. Y luego dice en el versículo 33, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Quiero terminar aquí. Esto está interesantísimo porque esta frase no es de Pablo. Esta frase es de Menandro, un filósofo del siglo IV antes de Cristo. Pablo toma la frase de Menandro y dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Toma la frase de un filósofo y la utiliza. Esto es algo muy común que hace Pablo. Lo hace varias ocasiones en varias cartas, no nada más aquí en Corintio, también lo hacen romanos. Pablo toma argumentos de otros filósofos. Y los utiliza en sus cartas. Ah, caray, caray, ¿qué estás diciendo? Que la Biblia contiene filosofía humana, filosofía de otros... No, 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 no. Pablo utiliza estos argumentos de pensadores como diciendo, a ver, si fulanito ha dicho esto, pues entonces es lógico. Ajá, como tomando argumentos, Pablo, para que aquella persona a la que les está hablando lo entendiese. Esto es muy común, dice la palabra en el libro de Hechos, que en una ocasión Pablo llega a Atenas y ve esta estatua que dice al Dios no conocido. Entonces Pablo dice, bueno, este Dios no conocido de que ustedes hablan, de este Dios vengo a hablarles. O sea, Pablo tomando el contexto que había en el ambiente para compartir el Evangelio. Pablo lo usó de diferentes maneras. Una forma en la que lo usa aquí es tomando palabras de un filósofo menandro anterior a él y dice, bueno, si lo que menandro dijo es cierto que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, a ver, lo mismo les digo a ustedes, Iglesia de Corinto. No anden platicando con los griegos porque las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. No permitas que te estén platicando cosas que lo único que están haciendo es que te están alejando de tu vida cristiana, de tu fe en Dios. Es lo que dice Pablo. Y con este enseñanza me quedo. No tengas conversaciones que corrompan tus creencias, que corrompan lo que Dios está haciendo en ti. Sobre todo si tú eres joven, cuídate de esas malas conversaciones. Padre, gracias por lo que tú haces por nosotros. Gracias por tu amor y tu bondad. Te amamos, te honramos y queremos estar bien delante de ti. Ayúdanos en todo momento. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios por este tiempo. Gracias a Dios por todo lo que hacemos. Vamos, déjeme leer lo que nos están escribiendo las personas. Déjeme leerlo. Dicen algunos comentarios. Déjeme ver que se me perdieron. Aquí está Héctor. ¿Cómo estás? Buenos días. Un gran día de semana. Oración para el saludo de mi papá. Claro que sí. Por el señor David Yannis. Claro que sí, amigo. Oramos por el señor David Yannis. Que Dios tome el control y haga su voluntad. Vicky Ruggerio. Buenos días. Marta Franco. Hola, Marta. ¿Cómo estás? Oramos por ti. Oramos por ti. Que Dios, que Dios cuide tu salud. Que Dios la vaya reponiendo. Y primero Dios que así sea. Seguimos orando por ti. Un saludo y un abrazo para mi queridísimo Abraham. Ruti Castro. Buenos días. Adrián. Hoy el día, ¿cuál corriente consideras que es la más antibíblica de la iglesia moderna? La más antibíblica en la iglesia moderna. Híjole, probablemente que ya ha perdido mucho tiempo. Mucha fuerza, pero seguramente el evangelio de la prosperidad me parece que es muy, muy, muy antibíblico. Me parece que es la corriente más fuerte en las iglesias. Este evangelio de prosperidad. Creo yo que me quedaría con ese amigo. Sandra Robles, buenos días. Buenos días. Buenos días. Muy bien. Pues buenos días a todos. Qué gusto saludarles. Les mando un abrazo. Es una verdadera oportunidad y bendición estar con ustedes. Que Dios les bendiga. Les mando muchas bendiciones. Que Dios prospere el día de hoy a cada uno de ustedes. Y cuídense mucho, mis hermanos. Estaremos viéndonos en los devocionales de los siguientes días. Un saludo para cada uno. Buen día. Bendiciones.